¿Cuántos volcanes activos hay en el mundo? Actualmente hay alrededor de 1.500 volcanes activos en el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el término activo se refiere a un volcán que ha entrado en erupción al menos una vez en los últimos 10.000 años. Aunque estos volcanes pueden no estar en erupción, en este momento todavía son considerados peligrosos y pueden entrar en actividad en cualquier momento.